¡Suscríbete al canal! 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 Nos conviene que sí se vaya. No, nos conviene que no se vaya. ¿Para que no nos disparen desde afuera? Exacto. Pero si nosotros los matamos igual. Ya, pero nos pueden joder. Y en cambio si hay niebla, no nos da igual. Básicamente nos da igual. No me gusta abajo el niebla. Ya, pero nos estábamos en el puente, nos da igual. Voy a pasar los coches, tío, y no veo las cabezas, tío. Se ve perfectamente eso. Se ve justamente en el rango en el que empezamos a disparar, además. Eso tú. Yo mato a dos kilómetros. Ahí vienen. ¿De partes diferentes o qué? No, la misma, Teto no sé qué. Tenías auto-revivir entonces, ¿no? Mira. ¿Dónde? En el coche. ¿En izquierda? Sí, izquierda. Vale, aguántamelo. Te lo he marcado. No, no caigas, ¿eh? Se tiran, se tiran por tu lado. Por la pasarela. No los veo. ¿Hola? Otro ha vuelto, ha vuelto. Me ha tirado, tío. ¿Hola? Estamos en squad. No tiene sentido. Te quedan dos en amarillo. En mi lado, José. En mi pasarela. Va. Está aquí, amarillo. ¿En tu lado o en el mío? En el tuyo, en el mío, en el mío, amarillo. Ah, en el tuyo, en el tuyo. A tu lado. Te entendí ahora. A tu izquierda de la pasarela. Ahí te va. Estamos en squad, tío. ¿Vos dos contra squad? No fías. Es como jugaba con M&A. Sí. Así que alentamos, para lo que nos viene ahora. Sí. Así que eran dos parties en militar. Era una sola. No tiene sentido ahora. Pero no hemos tenido que rematarlos, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos rematado los dos. Al segundo, ¿no? Creo que no. Sí, sí, lo he rematado yo. Yo creo que no. Que sí, que sí. Tú vas a rematar el primero y yo al segundo. Te tienes un poquito abajo. Sí, tío. Lo haces, tú. Más gente. Voy para adelante y cruzo a la izquierda. Voy a tirar yo un humo para cruzar. No, te puedes caer ahí, si quieres. No, no me voy a cruzar el coche. Ya se me van por detrás. Mira, es fácil. ¿Coche? No. Vale, cruzad. No veo lo que nos han disparado, ¿eh? Yo tampoco. Me tiro un humo. Lo he visto. Veo humo al fondo, ¿no? Lleva dos. Detrás de la barrita amarilla. Quita miedo, como se llame esa mierda. A ver, los podemos echar que por la izquierda, realmente. En verdad, hay que irse, ¿eh? Sí, y en verdad, igual no se os tira militar, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas gracias, Martín, por ese... Me saco más en la casa del Puggy. Gracias por ese pedazo de prime. Cogen coches y se van. ¿Al Farman? Gracias, Martín, crack. Me lo veo, tío. Estoy bien de atrás. Cuidado, se sube a Faro. Sí, sí, te lo he marcado. Está en amarillo. ¿Viene coche? No. Da una vueltecita. Vamos a tener que ir, ¿eh? Ellos también. Ya. ¿Han disparado a mí? No, a mí, rápido. Me he chiado. Rápido, rápido, rápido. Me va a dar por debajo, tío. No, no. Está mi gochiado. No va a dar. Que no, que no, que no. Me va a dar por debajo. Que no, que no. Que sí. ¿Para no necesitan? Necesan. Pueden estar avanzando, ¿eh? Por debajo. Yo tengo ya la posse. Disparado desde la piedra. ¿Qué me tienen en el parche? Pues aparte del evento Lamborghini. Tengo una. Pocas mejoritas. Ah, los MT y esas cosas. O sea, yo no caigas ahora, ¿eh? Y los del faro, tío. No tengo vendas, tío. ¿Barca? Lanchas. Me han dado. Están muertos, ellos están muertos, ellos están muertos. Machaca. Tío, mis balas, tío. Me voy a amarillo uno, ¿eh? Estamos debida aquí. Amarillo uno. Vamos tirando. Aquí yo. Usado lo atrás. Aquí uno de vida, tío. Naranja. ¿Has tirado naranja? Muerto directo. Amarillo. El de naranja han debido matado. Naranja hay uno. No, no, ha muerto directo el mío, tío. Ah, porque no pude rematar. ¿Coche eres tú? Son ellos, son ellos. Pero no vienen. Guau. Vienes, vienes. Vienes. Vienen coches, vienen coches. Me está entiendo, Pepo. What? A uno de vida. Lo tiras a uno de vida. Lo tiras a uno de vida. No sé cómo lo he matado, tío. Es un transfer de cadera. ¿Qué cojones acaba de ser este, tío? Me disparan desde atrás. No lo veo. ¿Sabes dónde? Lo veo. La pasarela es de la izquierda. Nos vamos a tener que ir. Fue corto de munición. ¿Tiran un cóctel o algo? No sé qué tiran. Hay un tío en mi pasarela a fondo. ¿Tirao? Te voy a curar. Me quedo un kit. Emanem saluda al chat o te regalo un globo terráqueo. Salude rapid callade. Está puseando por ahí, ¿eh? Va a dar revivir, amigo. Está conmigo. Voy por abajo. Aguanta. ¿Dónde está el amigo exactamente? Márcalo. Donde estoy yo, pero en la otra pasarela. Me viene ya por aquí arriba. El traje de la lechera, Volca. Conmigo. Esos. ¿Infa? He tirado uno. No estoy curando. Hasta aquí. Siguiendo. ¿Me tira algo? Márcalo de nuevo. Detrás de la lechera. No puedo marcar. ¿Muertos? Tu marca. Mira dónde está tu marca, Jesús. Mira dónde está tu marca. No, a ver. Te he dicho que... Ah, no. Te he dicho que no puedo marcar. Ya, ya. Pero eso ha sido luego. Pero esa marca lleva ahí desde el tiroteo. Ya, ya. Pero es que... He dicho en mi marca, creo. No, te he dicho... No te puedo marcar. En la lechera. No te puedo marcar. Antes de eso. Antes de eso. Ah, da igual. Eso hacía... Hace 40 minutos. ¿Qué habéis ganado? Hemos ganado, hemos ganado. Pero por mi kill, ¿no? Es deciros buena el uno al otro y tal. Marca aunque sea siempre donde esté, más o menos. Eso aunque sea. Pero que esa marca no la podía poner. Que era residual de hace un rato, tío. Que no podía marcar. Ya, ya. ¿Nos podemos ir o morimos? Es que quiero saber qué va a pasar. Voy a coger unos kiskas aquí y te recojo y voy. Tenemos un coche sin ruedas. Tiene una granada. Sí, estamos jodidos. Coge la moto, pero buf. La moto, la moto, la moto, la moto. La moto sí. Los del fondo siguen ahí, creo, ¿eh? No, no, no. Están todos muertos. No, no. Los del fondo. Ah, ¿de los que venían? Los que hemos matado, ¿no? No, no eran estos. No llegamos, ¿eh? Sí, llegamos, sí, llegamos. Fase 4, 20 segundos para el que se cerra ya. Me paro, kit y nos vamos. No, no, yo estoy bien. ¿Te conduzco yo? ¿Tienes venda? No, no. Sí, sí, tengo, tengo. Pero bueno. Muy late. Podría haber echado un kit también. No, no. Dale, güey. Va a picar, ¿eh? Todavía no. Que empieza a cerrar ahora, hombre. Ya, ya. No vuelques, ¿eh? No me digas. Pongo esta recta a ver si puedo curarme mientras. Recuerda que esto es contra squad, ¿eh? Ya, ya. ¿Por qué creéis que es contra squad? ¿Por qué es contra squad? No se ve en coche, ahí van dos. ¿Es contra squad? Y ahí van dos porque uno se ha caído. Buena, Johnny. ¿Dónde estoy yo? Pero al otro lado dijiste. Sí, pero a ver si lo mató. A ver si lo mató que arranco. Yo no voy a meter un full out, ¿eh? Nadie atrás. ¿Qué? La casita, ¿no? En el camponcito este deberemos ir, ¿no? Como que a pata ya. Sí. No tengo vendas, ¿eh? ¡Eh, un tío aquí! No disparamos, ¿eh? Vamos a rotarle, ¿no? Son cuatro, tío. Vamos fuera. Vamos por la derecha. Deja, nada, ¿cómo vas? No tengo ni una. Tengo. Toma. Toma, tú la vas a usar mejor. No le digas eso, que luego se lo flipa y no hay que lo aguante, tío. Yo tengo una y el dinero. ¿Ya? Aquí mira, parados, tío. Están todos parados, tío. Espera, espera, espera. Veo al de la derecha. Nos tiene, nos tiene. Nos tiene el de negro. Este de aquí. Sí, es al que quiero darle. Una. No. ¿Lo han visto? ¿Te han visto? No lo sé, tío. Parece que sí. O no. Sí, porque se están replegando para el norte, ¿no? Para el sur. Vamos para la derecha un poquito. Podemos cerrarles en las casas, ¿eh? Sí, podemos cerrarles en las casas. Está aquí, nos tiene, ¿eh? ¿Dónde, dónde? No, 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 está a la espalda. En amarillo. Más cerca de amarillo. Podemos cerrarles en las casas, eso. Eso es nuestro. Vamos de vida. Aquí. Tirao. Bueno, tiro granada para allá. Tirao. En la casa, en la casa. En el árbol de la casa, amarillo. En el árbol que está en la puerta. Tiro granada, ¿vale? Y viene coche, y viene coche ya. Tiro humo, tiro humo. Yo llevo granada. Dentro de la casa, entrao. Va, 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 va. Se va. Está en la Potter. Acaba de entrar en la Potter. El coche, venía un coche. Venía un coche. ¿Te lo han robado? La han matado a ese, creo. Sí, sí, cruza, cruza. Me ha caído sin granadas, pero voy a esta casa. Yo también. Yo veo en la gris y blanca. Aquí en la Potter. Está él en la Potter. No, está muerto. No, no, hay un tío en la Potter. Que no, yo creo que se lo acaban de cargar. No, no, han matado al que tú tenías noqueado. Creo. Entró abajo. Abajo no está. Entró abajo. Desde atrás nos dan. Entramos abajo. Pues tío, yo... Pues no sé dónde ha ido. Igual se ha puesto por detrás. Lo han matado. Pero él está aquí muerto. Lo vamos a ver ahora. Uf, la Potter estamos mal aquí, ¿eh? Entra en 20. De momento estamos bien. Sí, aquí está, aquí está. Está muerto. ¿Dónde? Aquí, lo he golpeado. Ah. Me han disparado. Un poquito nades, nades, dubidu. Ahí está. Y un, vos pillas todos los que puedas. Yo tengo dos. Tres. Pídate tú ese. Tengo unos cuantos yo. Y no tengo... No tengo... No tengo... Muy bien. Hay gente por detrás, ¿eh? Ampliado, no tengo. Compré que se cierre y nos movemos. Estamos jodidos, ¿eh? Sí, vamos sur, tío. Espera, espera. A ver cómo se cierra. O sea, se cierra hacia abajo. Y humos tenemos para llegar a donde sea. Yo tengo tres, vamos. Tengo cuatro. Tenemos para llegar. Aquí estaría bien ir. Vale. Me estoy aquí, José, amarillo. Voy. Estamos bien, tío. Yo aguantaría, ¿eh? Tenemos la entrada aquí con un árbol. Eh... Bueno. ¿No? Yo pillaría esto de aquí. Espera, tal vez si me... Eso de ahí. Estamos más o menos cubiertos. Tenemos un tiro amarillo, ¿eh? Lo sé, lo sé. Vamos a ir ahí, naranja. Un poco arriesgado, pero creo que ahí estamos cubiertos todo el mundo. Aquí tengo una party. Pasa, pasa, pasa. No, tío, me estaba apuntando ya. Vale, estoy yendo para adelante. Amarillo y el otro pegado a la izquierda. Se tiran desde arriba. ¿Los ves, no? No. Sí. Para acá, lo veo. Pues será la misma escuadra, ¿eh? No veo los de aquí. Cercan o están desde luego. Amarillo. En un árbol amarillo, otro más cerca. A la izquierda. Como a 20 metros del árbol de amarillo. Están fuera, esa gente. Sí, claro. Nosotros podemos estar medianamente dentro, pero no. Yo he calculado mal. La hemos liado. Hay que irse a los tanques, seguramente. Aquí, cerca mío ya, José. ¿Dónde? ¿A un metro? Vamos a ponerle, a ponerle los dos juntos, juntos. Tirao. ¿Muertos? Vale. Vale, está la parte que yo ir. Utea. Si hay algún chaleco full avisa, no creo que haya. Eh... Del tres roto. Hay que moverse ya, Jesús. Coge lo que sea, vámonos ya. A los tanques. La granadita. Hay que irse ya. Corre, corre. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. ¿Pero a los tanques? Sí. Voy a morir. O a la casa. Si podemos coger la casa y cerrar, pero en la casa creo que hay alguien. Si cogemos la casa hemos ganado, básicamente. Sí, a la casa. Rápido, rápido, rápido. Quedan esos dos y se estarán curando. Corre, 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 corre. No, hombre. Los tanques estamos perfectos, tío. Tienen que venir ellos. Lo sé, pero en la casa ellos están muertos, tío. Es más arriesgado, pero... ¿Los veis cruzando la carretera? Están dentro de la caseta ya. Pepa, la caseta, voy. He tirado a uno, el otro está aquí. El otro está aquí y va a subir la colega. Está aquí. ¿Dentro? No, fuera, fuera, fuera. Fuera. ¿Lo tienes ahí? Esto es tuyo. Yo sabía que vais a ganar. ¡Buah! Por nada, dúo contra squad, tío. Dúo contra squad y polla bien. Dúo contra squad, pues yo solo veía dúos, ¿eh? Qué pesado. No quiero que te los me arito. Fue un partido. Fue un partido. Fue un partido. Se ha visto todo el tiempo. Además, que eran squad. A vuestro mejor nivel, Carranco, tío. Enhorabuena. Es espectacular veros jugar en dúo, tío. ¡Suscríbete al canal!